Música Presentamos a Rubén Alaniz, la señora Sosa Isaura que se trae una camioneta, siete cuotas pagaron y dos pagos más Música Parejo un hombre acá, ¿no es cierto? Sí Pero Roque Acá estamos con una nueva entrega, como decís Acá la familia Alaniz Han adjudicado esta hermosa camioneta pagando solamente siete cuotas Y bueno, como ya conocen que nuestro sistema no paga más Así que le ha salido menos de 10.000 pesos la camioneta Lo que decimos siempre, ¿no? La gente cree en el sistema y bueno, por eso justamente Maquina Se ha hecho creador de recibir varios autos ya en los últimos tiempos Sí, exactamente, de hecho Rubén y Isaura la adjudicaron el 26 de agosto O sea que estamos hablando 15 días hace Y ya está el vehículo acá en la localidad Lo importante es la entrega inmediata, ¿sí? Exactamente, falta solamente que bueno, ya nos vamos a sentar con Rubén Para explicarle que está llegando la papelería Él no tuvo gastos para retirarla, para la entrega El único gasto es, bueno, el patentamiento y el seguro Que está asegurado el vehículo Pero no ha tenido gasto, ¿viste? Como le suele decir la gente No, ahora te van a pedir 20.000, 30.000 pesos No, no, lo puede decir él acá que está presente Bueno, cómo se ha portado la empresa y cómo la hemos cumplido A ver si ahora lo cree Porque decía que este que no la veía, no lo creía Bueno, ahora la tenés Rubén, así que felicitaciones por esto Gracias Roque Sí, es un sueño de mi vida Siempre dije que quería, que iba a tener la suerte De subirme a una cero kilómetros Y he trabajado toda mi vida Los dos Y bueno, creo que la gente sabe quién soy Soy una persona de bien, una persona de trabajo Vos sabés Roque que yo he hecho muchos trabajos grandes acá Y la gente me busca siempre porque he sido siempre del derecho Rubén, bueno, hoy ya está este auto acreditado Seguramente se se va a reunir con Marcos Pero bueno, cuéntanos un poco cuál fue el número Y cómo eligieron el número Bueno, el número lo eligió él Porque yo tenía dos camionetas que estoy pagando Una ahora Y tenía el mismo número Las tres últimas cifras del documento de mi señora Y bueno, y las dos camionetas con el mismo número Y él fue quien me sugirió que Qué bueno, que por qué no cambiaba otro número Para tener más opciones Y él eligió el número Tres Tres Treinta y nueve Tres treinta y nueve Con el tres treinta y nueve Y ahora se acredita esta y está pagando otro plan Y ya estoy pagando otro O sea, tengo, simplemente lo hago como un aborro Porque las garantías de ello Me están demostrando que es una empresa confiable Cuando esté toda la papelería Y puede subirse al vehículo ¿Va a hacer algún viaje? ¿Y qué es lo primero que tiene pensado hacer? Mirá, yo soy de viajar muy poco Porque he andado muy mucho también en las rutas Cuando andaba con Ava Que Dios lo tenga la gloria Con el asunto del peaje Entonces, no soy de viajar Pero vamos a ir a Pueyrredón, ¿viste? A dar una vueltita, ¿viste? Bueno, que la disfrute, muchas gracias, ¿eh? Roque, gracias por esta entrevista Y que Dios siga ayudando a la gente que está pagando esto Porque la empresa lo merece Bueno, Angélica, sabemos que hoy entregando este vehículo Bueno, cuéntenos un poco, cuéntenos a la gente ¿Dónde van a estar ahora? Bueno, Roque, buenos días para todos Muy contentas de estar nuevamente De estar acá nuevamente entregando otro premio Y seguiremos acá en Vicuña Maquena Donde también nos atienden Y donde tienen mucha suerte Porque hemos ido demostrando todo el tiempo Que, bueno, que siguen saliendo los premios La gente cumple, confía en nosotros Sabe que la empresa es seria Así que vamos a estar toda la semana trabajando Para que todos tengan la posibilidad De poder adherirse al plan Y todo aquel que esté pagando ya con nosotros Que haya dejado por cualquier motivo En algún momento de pagar Que vuelva, que nosotros al plan se lo reconocemos Las cuotas que tengan, no hay ningún problema Y pueden terminar de este Y tener la suerte que tuvieron ellos hoy ¿Ha sufrido algún recambio En cuanto a algún aumento de las cuotas? Digo, yo me quiero adherir al plan, por ejemplo Hoy, ¿cuánto tendría que pagar? No, mirá, de acuerdo a lo que es hoy el costo de vida Nosotros, las cuotas son muy accesibles Muy accesibles para todos los bolsillos A partir de 600 pesos en adelante Y lo que es más importante Es que con cero requisitos Nosotros, la gente ya nos conoce Sabe que es una planillita Solo afirma, es un contrato Porque esto no es que vaya a generar ninguna deuda Simplemente es un plan de ahorro Como bien lo dijo acá don Alaniz Es un plan de ahorro La plata es de todos los clientes O sea, solamente nosotros le damos la posibilidad De que con un número de sorteo salga adjudicado Y como es el caso de varias personas ya acá Y en todos lados, no pagan más Gracias No, por favor, muchas gracias a ustedes Y a todo Vicuña Maquena Porque ha confiado siempre en ESCO Muy linda Les agradezco Porque me han dado suerte Me han dado suerte Siempre quise tener un vehículo Porque creo que fue mi señor y me recibo ¿Estás contento? Sí, muy contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!